Estamos en el Hospital Municipal San Luis, hay importantes novedades, está el Intendente Vicente Gatica, está la doctora Carolina de Inápolis de la Región Sanitaria, bueno, están las autoridades de salud. Vamos a escuchar las importantes novedades que tienen para anunciar, para comentar. Saludamos al Intendente Vicente Gatica, buen día. Hola, buenos días. Bueno, un día importante en cada cosa que ocurre en este estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo y, por supuesto, nosotros no somos ajenos a esa situación. Hace unos días hablé con el Ministro Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y ya la vez anterior él nos había ofrecido insumos para el hospital, respiradores y eso. Nosotros no teníamos en ese momento dónde colocarnos porque ya habíamos aumentado el doble de la capacidad que tenía el hospital. Y le dije, bueno, en todo caso que se lo diera a otro municipio si nosotros necesitábamos un lugar que nos atendiera. Y efectivamente, inmediatamente me contestó, nosotros tenemos una relación de trabajo de equipo con la provincia, eso lo manifiesto cada vez que tengo la oportunidad, sobre todo con región sanitaria. Y efectivamente me dijo que nos iban a mandar tres respiradores, seis bombas de infusión y tres monitores. Y esto sucedió hace diez días y así que el día jueves le volví a preguntar y me dijo que ya estaba Salvador Giorgi, que es el jefe de gabinete del Ministro. Y bueno, Carolina en el día de ayer me dijo que ayer tenían una otra visita a otro estado municipal y que hoy van a estar aquí bien temprano. Y bueno, efectivamente estamos recibiendo los tres respiradores, las seis bombas y los tres monitores que nosotros hemos hecho acá, esa tarea que el estado tiene que desarrollar de generar esta infraestructura que ojalá que no se use. Y yo decía, cuando venía para acá pensaba que esto es una oportunidad para esas personas que se enferman gravemente y darle una posibilidad más. Ojalá que todos entendamos que lo que hemos dicho ayer, tanto el doctor Corte, como el doctor Apuzó, como el doctor García y yo mismo, de la necesidad que tenemos de comprometernos y que funcionemos como estado. Digo yo, insisto con esto, la historia nos ha puesto en un lugar donde tenemos que enfrentar y estar acorde al lugar que nos ha puesto la historia. Y en este caso tenemos que salir todos juntos, no podemos de ninguna manera individualmente salvarnos, nadie se salva solo en esta situación. Así que bueno, agradezco a Carolina que siempre nos visita y nos atiende, la llamamos muchas veces, mucha gente la llama desde aquí, inclusive el intendente también, y la verdad que la respuesta, mientras esperamos, que entiendo que también vamos a tener novedades de esto, que en los próximos días sigan llegando vacunas, que es lo importante. Pero la vacuna, y yo no soy profesional, acá hay gente que está mejor dotada que yo para decirlo, es un atenuante. En todo caso, lo que requiere de todos nosotros es un cuidado extra, que es el del barbijo, que insisto, no quiero ver que nos pase lo que nos pasó el domingo. Y esta posibilidad que tenemos de tener esto, que es una oportunidad, pero tener más vacunas y que nosotros pongamos lo nuestro, que es el cuidado, nos va a permitir, en todo caso, no sé si minimizar, pero alterar los riesgos que estamos corriendo como comunidad. Hoy la situación del hospital ya está, digamos, no totalmente comprometida, pero con porcentajes altos, y nosotros necesitamos poder trabajar muy rápido para poder estar en las mejores condiciones. Así que quiero agradecerle a Carolina la presencia, y por supuesto, el compromiso y la respuesta, que es lo más importante. Saludamos a Carolina de Inápolis, bueno, un poco lo decía el Intendente, seguramente en todo este tiempo de que comenzó la pandemia, recibiendo llamadas y pedidos constantemente, la tarea no es fácil, bueno, hoy acá en Bragado con elementos. Bueno, sí, la verdad es que hoy estamos en el pico de la segunda ola, estamos muy por arriba de lo que pasó el año pasado, cuando realmente considerábamos que era el pico de la pandemia, allá por agosto o por septiembre. Hoy vemos una curva vertical en lo que es el crecimiento de contagios, que de alguna manera lo estábamos esperando, sabíamos que por ahí en abril íbamos a tener este proceso de aumento de contagios, y por eso seguir fortaleciendo el sistema de salud, ¿no? Obviamente, mientras aceleramos el proceso de la campaña de vacunación, que van a estar llegando las vacunas en este fin de semana, para seguir vacunando a la población mayor de 60 años, que es el primer objetivo que tenemos, acordado que el objetivo de la campaña en este momento crítico, es bajar la mortalidad, ¿no? Así que vamos a vacunar a la totalidad de los mayores de 60 en todos los distritos, esto se va a acelerar y la aposta de Bragado va a estar recibiendo vacunas este fin de semana, para continuar con eso, pero como decimos, ¿no? El cuidado y la protección la necesitamos con el compromiso de todos y todas, más allá de las medidas, que inclusive el presidente Alberto Fernández anoche anunció, y que nuestro gobernador Axel Kicillof adhiere en toda la provincia de Buenos Aires, seguramente hoy al mediodía tendremos sus anuncios, con la especificidad de cómo se va a llevar adelante en la provincia de Buenos Aires, pero ya el otro día dio el mensaje claro, vamos a estar continuando con las fases, con el sistema de fases, Bragado está, como decía el intendente recién, con sus camas en un momento que no es crítico, los casos, tenemos un caso de números activos, pero no estamos en una fase rojo, digamos, en un momento crítico, pero para continuar así necesitamos el compromiso de todos, podemos traer muchos respiradores, podemos llegar a tomar todas las medidas, el Estado puede hacer todo lo que sea, sea en el nivel nacional, provincial y municipal, pero necesitamos el compromiso de todas y todos los vecinos, y de todos los actores sociales para trabajar en una mesa acordada, en una mesa en conjunto, la salud y la vida de los argentinos, de los bonaerenses y también de los bravadenses está en juego y por eso estamos acá, ¿no? Dando la respuesta que el gobernador nos pide, más allá de cualquier signo político, más allá de cualquier aclaración o no, de lo que corresponda a lo partidario, vamos a estar fortaleciendo y vamos a estar trabajando en conjunto con todos los distritos y con todos los vecinos y vecinas porque la respuesta en salud es para ellos, es para cada uno de los vecinos y vecinas, así que acá estamos, con más fortalecimiento al sistema de salud, la verdad que ayer estuvimos en Navarro con el ministro y con el viceministro que sabían que hoy íbamos a estar acá y por supuesto dejaron sus saludos para el intendente y para todos los actores de la comunidad y estábamos revisando situaciones importantes, ¿no? Las medidas de que los consultorios externos del hospital estén por fuera de lo que es la atención directa en el hospital, acá en Bragado está, de fortalecer el primer nivel de atención con todos los CAPS, esta semana ya empieza la vacunación antigripal, así que descomprimir al hospital, descomprimir a los centros de salud con el fortalecimiento del primer nivel también es uno de los objetivos importantes, mientras en las postas vamos a seguir escalando la vacunación. ¿Nos podría adelantar si es que tiene el número de la cantidad de vacunas que estarían llegando el fin de semana a Bragado? ¿Todavía no está definido? No, no está definido, la distribución se arma los días viernes a la tarde, así que será mañana cuando la tengamos y seguramente en ese momento vamos a estar diciéndole al coordinador de la posta y a la Secretaría de Salud cuántas vacunas llegan y cuántos turnos van a estar disponiéndose, saben que el domingo va a estar llegando más de 800.000 dosis también de la vacuna AstraZeneca, que la estamos esperando para su distribución, que una vez que llega Nación también se arma la distribución para provincia, así que a mediados de la semana que viene tendremos otra nueva distribución para seguir escalando en la campaña. Se está logrando una cierta continuidad que era un poco el reclamo de muchos intendentes del interior, ¿no? Sí, la continuidad está dada y estuvo dada siempre, quiero aclarar esto, en el interior, si bien no estuvimos recibiendo vacunas durante dos semanas, esto fue una línea estratégica de planificación en virtud de los casos epidemiológicos y también de la situación de inscriptos. Una vez llegada a un porcentaje de vacunación, los distritos más chicos van teniendo menos cantidad de vacunas, los distritos medianos y más grandes van teniendo otros. Ahora, hace 10 días que en el AMBA estamos teniendo una situación crítica, por eso las medidas que se estuvieron tomando. Necesitábamos escalar la vacunación en el AMBA, que tenemos una densidad de población muy grande, el AMBA en sí misma es una mini provincia, necesitábamos llevar ahí todas las vacunas que iban llegando porque la cantidad de inscriptos y la cantidad de voluntad de vacunación era inmensa. Una vez que llegamos a nivelar el AMBA, continuamos en el interior, donde la densidad de población era menor y teníamos mejores porcentajes de vacunación que en muchos distritos del AMBA. Equiparado a eso, continuamos y seguimos. Siempre con un criterio epidemiológico, de equidad y de, por supuesto, acceso a derechos a todos. La última, digo, nosotros recién llegamos y comenzamos con la conferencia cuando ustedes habían arrancado. ¿Nos podrías repasar el detalle del equipamiento que se entrega hoy? Sí, se están entregando tres respiradores, tres monitores y seis bombas de infusión. Esto también tiene que ver con las reuniones con los secretarios de salud que estuvimos haciendo, relevando la posibilidad de ampliar camas de terapia en todos los hospitales que pudiera ser y con buen criterio, tanto el intendente como la secretaria de salud y el director del hospital pudieron prever esta ampliación para Bragado, que nos parece oportuna, pero que también como ya lo vivimos, somos una red en un sistema integrado, la región está trabajando mucho con todos los efectores para que las respuestas sean para todos los vecinos y vecinas de la región y también de la provincia. Y quiero agregar algo, que en este afán de la intensidad que tenemos nosotros en la cantidad de pedidos que hacemos habitualmente, le digo a Carolina ya lo sabe porque el doctor Cortes se encargó de informarle que tenemos algún lugar más para tener una oportunidad más para nuestra gente, así que le vamos a pedir algún otro respirador, alguna otra bomba que en algún momento nos pueda también acercar para poder fortalecer aún más y yo entiendo que con la voluntad que tiene el gobierno de la provincia en algún momento es probable que también nos den una respuesta positiva y si no, bueno, ya está esta que es importante, pero uno siempre aspira a tener un poquito más. Saludamos a la doctora Mónica Puzó, Secretaria de Políticas de Salud, y bueno, que lleguen estos elementos para la tarea que ustedes vienen desarrollando cotidianamente también es muy importante. Buenos días. Sí, realmente agradecer al gobierno provincial y a Carolina que nos acerca a estos insumos que son imprescindibles para nuestro hospital dado que se desconoce la magnitud de esta ola y podemos estar necesitándolo, ojalá no sea así, pero el hecho de tener más camas de terapia intensiva a nosotros nos da una cierta seguridad, una mayor tranquilidad porque debemos llegar a todos los vecinos con una igualdad de posibilidades y de acceso a la salud que es lo que para lo cual todos trabajamos juntos, sin diferencias y pedirle desde ya a la población como lo dijimos ayer que hay que reforzar los cuidados personales. ¿Por qué? Porque la vacunación es una luz en el camino pero no es todo. Si vacunamos y nos relajamos no vamos a conseguir nada más que contagiarnos nuevamente. Un gran porcentaje se va a volver a contagiar. Así que por favor a cuidarnos aunque estemos vacunados. Gracias.